Bueno antes que nada mi clan está reclutando gente por lo cual me pueden pasar sus estadísticas en el Instagram O en la descripción dejo un enlace en el cual pueden entrar en un grupo de Whatsapp Donde pueden pasar sus estadísticas y yo me contacto con ustedes al privado Entonces les dejo con el video, suscríbanse y gracias ¿Vos dónde estás jugando? Estoy en Twitch Nebo jugarte, tóxico, tóxico Vas a checar cómo es jugar Pepe, tóxico Mira uno me pone más cojudo en el otro Se hace en una edad donde tiene que comer por todos lados Por la hueva quiere cerrarte con una mujer Deja eso para más adelante, ahora disfruta Viragada mano, ¿qué pasa mano? ¿Por qué? ¿Por qué has de que meterte en mis decisiones? Si al final yo voy a vivir, ¿no tú? Yeah, what up ¿Qué es eso? ¿Por qué vas a ir llorando po weón? Que le besame tu fila Si estás llorando por una mujer ahí No, si joda weón, está en directo Me dijeron que te joda mano, que te voy a quedar gay O sea, está al lado que tú es que volveteas Tancando para el barrio No, ¿qué voy a dejar? Si a mí me juzgarlo, pues soy la más verga Carlos, ¿por qué te viste tan feo mano? A ver, vamos a ver cómo pega a Carlos Vamos a ver cómo pega a Carlos No, le estoy jugando a los ratas No estamos jugando a pvp normal Bueno, si sí mueve los dedos Cómo, cómo, qué sé Uh, uh Uh, no, mío Este Carlos está loco No, Dios Oh, ese kill es Tiene que respetar Oh, ese kill es un manco Que juegue contra el Carlito de Facebook Gaming O Tylo, dice Verdad, juega a la Carlito Espera que agarre mis dos armas Dos tiros y vas a ver cómo le hacemos No, ojalá, te está ahí Carlos con la de ese Por eso yo nunca le juego a de ese hermano Cuando primera ronda le juego Le saco G-18 Ah, pero en la CC Qué ño Qué ño Qué ño Me sentiste que juega a los ratas, marica Qué teo tú Me sentiste que ganas con solo, maricón No me quería jugar a dos tiros Le decía por vuestra Juega a dos tiros Yo te juego a MP No, ganar, ganar No, juega a tu arma, te dije Juega a tu arma Sí, yo no sé jugar a dos tiros Uh Llegué como se lo aprieto Chequé a esta apretada Insana Es que ya se mueve muy rápido, gente ¿Cómo se puede moverte muy rápido, mano? ¿Cuántas veces al día te pajeas? Bien, que pensé que soy nuevo ¿Por qué no? No, no tiene directo No tiene que te joder Creo que va a estar indirecto A ver si no tenía ni ganas No, que no estabas jugando a PP, pego Puta, mi internet anda pa'l culo, pateado, eh Ahorita me va a quitar con Keyler en PP Lo va a chafar como muñeco de feria Estas pateado, neutro No, estás jugando casi neutro ¿Ah? No estás jugando mucho ¿Yo? Juego con algo directo, nomás Es que ando con otras cosas ahorita Lo viendo lo de Kat que viene peruiza, mierda Ya Ya No, no, en serio No, no, en serio ¡Gañala! ¿Qué va a ver la cara de Duque? No ¿Qué va a ver la cara de Duque? ¿Qué va a ver la cara de Duque? ¿Qué va a ver la cara de Duque? mira 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 es que este es un pvp tóxico y cuando me juegan pvp tóxico nadie me gana a ver chequea porque no me gana nadie siempre mano y no te puede ganar cuando me juegues este rato ya dale pvp tanto te cagas maricón de mierda no vale su onda y ahora ya cambió de copeta el toque o y ahora esto es un pvp tóxico mi bro hoy ya que fue hoy ya está cagado aquí león para que aprendan a no toxican en su vida el fracasado de mierda ese no voy a ser como curita y le hicieron a ken que va a ir y nunca va o gente no se empalda gente ustedes no saben lo que puede pasar en parte de ken gente quizás tiene época porque por eso no viene no 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 porque yo nunca digo o sea ahora lo estoy anunciando recién porque seguro porque antes no decían nada como le vas a hacer eso a tu causa mano que para que decir eso en directo mano lo hago después en directo al contact están comentando que el cielo hace todo en directo como que ellos saben si él dice a cada rato eso y si eso saben todo mano a ken lee bien abierto en su directo un telecante en directo saben todo esto yo no me hago mucho en directo no se te ve feo carlos mano que donde están expecteando han entrado a expectear deje que saques si es tóxico bro aprende a jugar y que jugan celular o empece no se yo no se no se le veo como la cuando le juego así a quien sea gato nadie me gana jajaja quien me abra todo hasta le canta con su guitarra jajaja si así le canta jajaja puta yo ni cagando soy así loco con una mujer si tú eres así conmigo killes Ni que fuera Pegue ahí, maricón El Aquiles ¿Cómo te vas a traer mis bombas? ¿A qué? ¿Cómo te vas a traer mis bombas? Aquiles tuyo Puedes un PvP tóxico, así a dos tiros Dale No, yo sí te saco el medievo Pero dígale lo mismo Yo hago esto, mira ¡Oy ahora! ¡Oy ahora Aquiles! ¿Qué puede? No sé ni qué hacer ese man Toda su vida se ha arrepentido de jugar Free Fire ¡Oy ahora! ¡No! Las balas no, gato ¡Mate los huyeos, man! ¡Mate los huyeos, man! ¡Mate los huyeos! No, no, me curo nomás Espérate, 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 espérate Lo que voy a hacer ¡Qué es el Pauli! ¡No! Están los rangos, guachín Aquí le puedes saludar a mi chat, en general, o no ¿Cómo así, mano? Voy a mandar un saludo para mi chat Salí grande para el chat de Neutro Espérate, ese trolo, ¿Para qué mierda me haces ese troleo? ¡No falla, mano! Milord, dile a mi Dios, Keyler, ¿cuándo chucho va a prender? Si ya nada más, se retiró, él se retiró, Keyler Se retiró de lo de stream Se retiró de la vida de stream, ya está trabajando, todo un empresario, gente Ah, este gana mil dólares por hora Vende suela para verse más alto en los zapatos, gente Para que lo acolchonen A ver, quiero ver qué le juega Pero sé que le me di a especarlo No te he visto ratazas, ratazas ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Este es lo más rata que fue adentro No, mío, alto tiro le dio, loco Taylon es Aquiles, no, gente, Taylon es su primo de Aquiles Y Carlitos es su hermano Son tres personas distintas Este aquí es Carlitos, Aquiles, Taylon Tres identidades tienen en juego Y ahora Ay, Samuel, cuatro tiene Samuel A ver, pero voy a ir al Discord de Black Que estarán diciendo eso, estarán puteándose, bro A ver, a ver, yo quiero ir, pasa, pasa Ahí te pasa Por Discord Ay, voy a ir al Discord de Black Que ande para que hay Tiene domado Carritos borrachos La mierda Que tal, mierda Gordo ¿Qué tiene este señor? ¿Qué pasa contigo? Ah, perdón, perdón Me había quedado en Discord, hermano Te voy a mandar un ojo ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué hace, hermano? No puedo dormir, chato Pajea, te muño, yo me pajeo cuando no puedo dormir Mándome una foto, fíjate ¿Qué? ¿Qué? Estoy loco también Qué estás jugando Quiero jugar contigo, hermano Te he dicho que te he casado ya No, yo corte directo, hermano ¿Que estás, hermano? Ah, estás cansado, hermano y me tiene un huevón tú ahora viene a vivir a Perú, mano, a vivir en mi jata y se ha ido, está mi germa Andrea, vamos joder a ti pero que pasa hermano, que pasa? cosa que puta madre a lo que voy a hacer mi germa es Andrea no se ve mal Y si le embarazo Acabo No, bueno, lo bueno es que soy estéril No soy estéril Igual, güey Que se pongan las ampollas A la pastilla, lo que sea ¿O qué pasa, mano? Está huevo, güey Tiene directo, ¿qué tienes, un maricón? Hazla bien, ¿en serio? Estaba hablando, güey, va, no pierdo en comparte como varón Espérate, me voy a ir al disco para que dices Ahí me fui a Discord, ahí me fui a Discord Ese Bragg, gente Le voy a contar fe Ese Bragg me tiene hambre, gente Me tiene hambre, así, hambre Me la apuesto a que voy a entrar al Discord y me voy a pedir pepe Me la apuesto a que me va a toxiquear, ah, espérate ¡Tailon está re hecho! Lo dejaste solo El nuestro es el chat, mi Lord ¿Qué chat? Ese Bragg me trae ¡Qué bueno, pega! Dentro, bueno Ahí está, ahí está ¡Ese Bragg es un muerto! ¡Para ahí, dentro! Como le decía ¡Mierda, es toxica! ¿Qué pasó? Pepe es toxico, dice Black Nah, no le puedo, muerto